bueno muy buenas noches buenos días buenas tardes la hora en la que estén viendo este vídeo bienvenidas bienvenidos a un nuevo retro gaming y en esta ocasión sobre el videojuego llamado en bueno yo lo conocido en méxico como snow brothers y en general en américa estados unidos de 1990 por la empresa tu auto plan to a plan y bueno tu habla en esta gran empresa subterránea poco conocida que bueno tuvo su primer éxito con el videojuego llamado tiger geal y conocida más que nada por ser una un sello o empresa dedicada a videojuegos de tiros o llamados shooters o juegos en donde manejas una navecita y disparas o en su primer caso tiger hell que era de unos helicópteros y bueno vamos a ver es no brothers que es un juego plataforma en el cual los personajes eran dos muñequitos de nieve este bello juego lo conocí en 1990 bueno estaba yo que terminando la primaria sexto de primaria o primero de secundaria algo así y conocí este juego gracias a mi amigo mi mejor amigo de la infancia o al menos de esa etapa andrés mirón mi carnal le mandamos saludos y bueno de alguna forma es dedicado a él quien de hecho él también me habló del street fighter 1 y de estos juegos como mencionaba yo que no eran tan conocidos en los lugares fresitas este yo nunca lo vi nunca lo vi en chispas pero si abundaba o lo podías encontrar en las en las tienditas los abarrotes de hecho los juegos este de tienditas eran los subterráneos donde iban no precisamente los gamers profesionales porque esos iban a chispas y esas cosas de este juego es este juego vamos a empezar es no brothers de 1990 lanzado por toplan que hemos debemos de percatarnos debemos percatarnos de que taito una empresa grande en los ochentas de la cual mencionaremos bueno espero poder seguir haciendo más reseñas que diferencian en este caso de las anteriores ya que eran los llamados juegos de pelea o rollers donde se trataba de golpear a lo que se encontrara este juego snow brothers es inspirado primeramente en el juego llamado de taito incluso el juego llamado double bubble o bubble bubble igual esperemos llegar a también hacer reseñas pero vamos a empezar porque está un poco alto el volumen en fin bueno vamos a poner ficha juego de que podías encontrar espera una pausa que podías jugar en tienditas ay caray espera vamos a ponerle afortunadamente tenemos los deep switches donde puedes poner el número de vidas y en este caso vamos para darle seguimiento al la reseña y poder terminarlo vamos a ponerle inmortalidad jaja estoy utilizando como siempre mi juego digo mi control mi control de de turbo para este juego donde se trataba de hacer carambolas o chuzas con todos los los enemigos que van variando y de en colores y en características por ejemplo estos que parecen changos son ágiles órale bonus stage se trata de completar las letras de la palabra snow y si lo logras te daban más puntos y bueno como como mencionábamos en otros episodios los arcades en los ochentas contaban primeramente con un tablero en donde en donde se trataba de obtener el mayor puntaje para demostrar que el mejor gamer del barrio como vemos las chuzas es la manera de avanzar en este juego si te tardabas demasiado cosa que estoy haciendo ahora bueno aprovechemos que tengo invulnerabilidad jeje y avanzamos algunos chavos ya sabían las estrategias precisas para hacer la carambola completa casi lo logro ahí que chistoso cuando sueltan el sushi que es el alimento o lo que vale puntos esto lo abordaremos esto del uso de alimentos en los videojuegos desde el pacman tal vez no pues se alimentaba se alimentaba de los puntos que había en el tablero por fin hizo una hechuza y al hacerla se caen yenes del cielo jaja un juego muy particular dado los los elementos muy de la cultura tradicional japonesa este juego también podría ser considerado o catalogado entre los llamados cute mops juegos en donde en donde todo era bonito hasta los enemigos no había terror y si algo así está en la categoría de juegos de los mismos japoneses como los kakoi uy no me salió mal pero bueno como mencionaba la práctica es de los chavos porque los que se dedicaban a esto no en fin vamos avanzando bueno les les sugiero ver un posible documental sobre la empresa esta bellísima ya que desarrolló uno de los de los mejores juegos este juego snow brothers de alguna forma fue el gran éxito comercial de esa empresa el más conocido como después veremos hubo los llamados ports o plataformas alternas al arcade que este era el juego arcade y que en su momento era de difícil solo que tuvieras la misma tabla o la maquinita en tu casa que fueras hijo del súper porque este juego lo reitero lo podías jugar de algún no sé por qué pero mayoritariamente en en las tienditas donde vendían productos lácteos quesos y no sé luego había ciertas maquinitas que solamente podías jugar también en los mercados recordando a mi amigo Andrés este solo lo pude jugar allá donde él vivía allá donde vivía por plaza dorada solo me quedaban las chispas pero ahí no estaba en estos juegos muy divertidos y bueno analizando a la empresa Toaplan ya que fueron los creadores también del primer juego exitoso que fue Tiger Hell un juego shooter o de ya saben de de helicópteros ahí está una chuza había que estar al sobre como decimos aquí en México por cierto saludos si es que nos están viendo de algunas otras partes de de América o del mundo de habla hispana porque pues bueno estoy hablando en México hablamos español y otras lenguas que están tratando de rescatarse pero en fin de repente se me salen los anglicismos pero este juego como les mencionaba en las plataformas llamados ports como el Nintendo que tenía baja capacidad a diferencia del arcade que es más o menos 16 32 bits en el estos cuatro hasta arriba son los que dan más plata el sushi que me decían pastelitos me decían mi compañera más que los pastelitos decía la banda y si se antojaban yo siempre me gustaba de fantasear como comer estas cosas parecían delicias ya luego supe que era sushi o parte del verdadero sushi no estos que son los llamados rollos no solo es parte del sushi pero en fin vamos a ponerle el turbo como decimos ahí está para para obtener poderes o habilidades mayores como esto de que ya está happy este compa es porque se obtienen las llamadas las llamadas pociones rojas azules y amarillas el siguiente jefe porque había jefes en este juego que es característico de de los juegos de esos tiempos llamados arcades que era de cubrir etapas o a veces historias en este caso se evoca también el típico rescate de las princesas de las novias también se hace referencia ya que son los dos los dos jugadores simultáneos aunque nuevamente solamente me la estoy aventando de solapa próximamente espero tener invitados invitadas que compartan su experiencia porque parte de esto es tercer nivel si se fijan cada nivel tenía una temática en este caso el concreto los ladrillos y va subiendo la dificultad esto se ve fácil porque tengo la invulnerability invencibilidad puesta para que sigamos avanzando en el juego quienes se acababan en el juego con una moneda y sin y algunos sin sin perder eh ni una sola vida ya se la sabían ahí ya hubiera muerto porque me soltó ahí un fogón lo que me aparece en la calabaza es que jaja estás tardando eh vamos muchos de estas carambolas se lograban al llegar hasta arriba ¿no? pero no siempre mira como ahorita Toeplan también mi primer acercamiento con esta empresa fue un juego que espero poder hacer reseña también de estos mismos anterior su abordaje a los plataformas pues porque como ya mencioné ahora en Buda este bueno Sumo San quien soltaba un gran billetón si es que lograbas llegar hasta allá porque no llega tan alto el brinco sale estamos yendo rápido para piso 25 iban de 10 en 10 me parece que son 10 50 pisos vamos rápido como mencionaba esto de ser gamer y más un retro gamer implicaba que ya te la sabías de todas todas ¿no? ahí está el billetón en todo esto en todo esto los trucos pero se trata de hacer la reseña completa mostrar lo más ampliamente posible el juego este que marcó la etapa de principios del 90 pues 1990 algunos lo conocieron después porque este juego llegó a ser repetido hasta que desaparecieron los llamados arcades principios del 2000 Strategic Puzzle Games es como a veces nombran este tipo de juegos que como mencionaba tiene su antecesor llamado de Taito llamado Bubble Bubble donde había unos como dragoncillos vámonos pero los soltaban burbujas y estos de mu sueltan nieve sobres vámonos rápido siguiente jefe en piso 30 que son los pajarracos como podremos ver no todo eran juegos de peleas en los ochentas no estos juegos eran muy divertidos y eran únicos casi artesanales porque es lo que caracterizaba a esta empresa que desgraciadamente se fue a la quiebra Bankruptcy y este fue su gran éxito comercial aunque tuvieron como ya mencionaba en los shooters y algunos emblemáticos como el llamado Tiger Hell para dos jugadores simultáneos para esto ya había un chip dedicado a eso un chip para cada jugador vamos let's go cuarto cuarto piso regularmente yo llegaba hasta acá sin una invulnerabilidad pero ahorita es tiempo de reseña vamos rápido me falta este cono los olores y sabores que te ubican para esto el escenario como mencionaba la tienda de ultramarinos podías comprar ahí tus chetos bueno no hay comercial pero las cochinadas que se comían en las tienditas uy creo que estoy aturado que mal y no tengo invulnerabilidad tendré que quitarla tal vez sí pronto ahí está claro de nuevo qué difícil si no tuvieras esto de la invulnerabilidad ya que otra característica de los ochentas juegos esto de que one touch one death te tocas te mueren te mueres digo ahí está listo poción roja es velocidad que por cierto por ahí algún canal que se llama así creo muy bueno también de retro gamings y retro culturas pues uno que es parte de estas generaciones que disfrutamos sí una etapa que ya no ya no existe a menos que sea rescatada rescatada de alguna forma misma que está desapareciendo incluso en los mismos países que aún lo sostienen como Japón mismo no en fin se invita también ya saben quienes quieran compartir su experiencia en el comentario o escribir o escribir esta es la la reseña que da par que da pie a las nuevas temáticas en los en los juegos que quiero abordar ¿no? porque por ejemplo los plataformas también tuvieron lo suyo y muy buenos juegos entre ellos el que quiero quiero abordar es Castlevania ok su versión para arcades también poco conocida como les recuerdo que el objetivo es abordar juegos que fueron o que han sido desconocidos por la gran mayoría que marcaron memorias que marcaron memorias para la generación esta de los chavos rucos ahí por ejemplo estrategias ya tengo que hacer una chuza ¿no? ese cuate está ya atorado entonces va ahora van todos para acá ahí viene el calabacín vamos vamos y vamos a la otra vez un punto de la 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 Switch. Vamos, vamos. Come on. Qué pex. Come on. Qué difícil juego. Siguiente jefe. Piso 40. Ah, ya. La clave, el toro, aquí estoy en un mal lugar, en fin, voy a ponerle velocidad, algunos habrán conocido este juego por el port del Nintendo, publicado por Capcom, que no me gustó, estaba medio chafón. A veces lo bonito de los ports para el Nintendo es que daban giros a nuevos juegos, que no necesariamente eran iguales a este arcade. Pero en este caso, sí, se trató de hacer eso, cosa que no lograron, según mi criterio, lograr de manera exitosa. Ya casi. Buena música. Esa es Carla es Japón, es modos. El tema, ¿no? Uy, vaya. Último. Último nivel. Algo chido, muy bonito estos japoneses. Tenían unas, a la hora de llegar a los niveles finales, le daban un giro todavía más interesante en sus diseños. Muy japonés este juego. La música, ¿no? Esto es tomado de Bubble Bubble, esto de caer de arriba, interconectar la plataforma. Qué buena música acá. Qué gran juego, ¿eh? Diseño, jugabilidad y diversión. Aunque ciertamente con la invincibility se pone un poco tedioso, pero... es tratar de cubrir lo más posible la memoria. Y abordar los detalles de todo este diseño tan hermoso, ¿no? Las cavernas. Con adornos como navideños, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que la cultura japonesa tiene una manera diferente de abordar estas fechas. En fin. Ahora casi me sale una hechuza. Muy buen juego. Piso 46. Ya vamos llegando al final. Pociones. O las lámparas, más bien. Las lanterns. Muy parelas, ¿no? Popuestas. Tel legislative약. Pociones. Los juegos cute emu Sek. viendo lo de la reseña vi que en México alguna empresa hizo una versión de la que llaman Snowbrother 3 ahorita que vi como botaba la pelota me acordé de estos cuates que hicieron eso, una versión hack o su versión de orale, aquí está el último nivel ahí están las princesillas esto me recuerda al juego de Super Mario 2 Super Mario Brothers 2 donde había un este cuate que era un sapo que aventaba burbujas o tenía un mecanismo increíbles los diseños de estos japoneses de verse de niveles y una visión muy particular del infierno cosa que se ve en los animes que se ve en los juegos cada vez más cerca es difícil juegos muy difíciles ahorita se ve fácil repito porque está el Invencibility esto parece contra que es otro juego que igual tantos juegos les recuerdo que Chispas era una empresa donde había entre 10 a 20 arcades que podías disfrutar que podías disfrutar por 100 pesos la ficha te daban fichas pues posiblemente exista alguna copia le voy a preguntar a mi tío le mando saludos a ellos a los chamacos si es que llegan a ver este juego digo este video estos videos que les estoy dejando jaja come on man pronto unos cuantos paisbolazos ahora leíste un snow ahí está snow este juego órale carne ya hubieras perecido ya hubieras está el Turbo está la Invencibility y aún así es difícil este juego mi respeto es para quien se lo echaba así sin trucos oh fuck ya mira récord supremo de un millón y tantos come on bueno quien sabe los otros ports al parecer el port del Sega Genesis tiene un unos juegos unos niveles extras no conocidos come on o no lanzados en esta versión ahí está ya casi vamos a ver ya finalmente esto de las princesitas tomado en otros juegos también en Sega otras empresas otras empresas Taito Iron tantas empresas tantos recuerdos bueno bueno yo nunca vi el juego este que no terminara pero pero gracias a esto el emulador ok tenemos un chance de completar esos sueños completar esos recuerdos que quedaron y las ganas de haber podido una vez más les doy las gracias a todas y a todos por haber estado en este maculismo y bueno invitarles a que sigan las nuevas reseñas por cierto feliz año nuevo y este es el último video de este 2023 un placer recuerden que esta producción es independiente muchas gracias nos vemos en la próxima game over jejeje gracias bye gracias gracias hasta luego y bonita tarde y 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